Y nos vamos de volón, ping pong, un enlace que tenemos con Cotorrete, que nos va a hablar del mundo animal, Zohori. Cotorrete nos va a hablar, amiguito, por qué muchos pajaritos hacen sus nidos en lo alto de los árboles. Así que, Cotorrete, ¿dónde andas, Cotorrete? Cotorrete, no te veo. Hola, amiguito. ¿Te has preguntado por qué muchos pájaros hacen sus nidos en lo alto de los árboles? La construcción del nido depende de lo que la naturaleza o los hombres ofrezca al pájaro. Muchos pájaros utilizan agujeros o galerías de los troncos de los árboles o de las ramas gruesas. Algunos anidan en espesos matorrales, en la hierba tupida, de los estanques o de los pantanos. Otros, por último, prefieren los aleros o hasta el mismo buzón de correos. Es cierto que, por lo general, los pájaros colocan sus nidos a cierta altura para proteger a sus pequeños. Cuando salen del huevo, los polluelos aún no saben volar. Mientras los padres van a buscar los alimentos, las zorras, los gatos, los hurones podrían devórralos si el nido no estuviera tan alto. ¡Guau! ¡Cotorrete, te veo en lo alto de un árbol, mi queridísimo cotorrete! Es interesante lo que me comenta Cotorrete, amiguitos en casita. Muchos pajaritos, bueno, tienen sus nidos en lo alto de los árboles y es muy bonito, amiguitos en casita. Cuidemos este planeta. Al ratito, una entrevista interesante con Jaime Sánchez.